¿Qué es el campeonato institucional? ¿Qué es el campeonato institucional? ¿Qué es el campeonato que iniciará, valga la redundancia, el día 30? ¿Qué es el campeonato institucional? ¿Cuál es la evaluación que realizamos de esta participación hasta el momento? Sí, en lo que respecta a nuestra responsabilidad, como es la parte formativa, nos sentimos contentos con la representación que estamos teniendo, tanto en fútbol, en básquet, obviamente que también ya mismo vendrán las participaciones en lo que se refiere a las disciplinas de aterriz, tecuando, tenis de mesa, entonces todos esos hemos tratado de coordinar, obviamente en la parte administrativa hemos tratado de darles todo de acuerdo al alcance, de acuerdo a nuestro presupuesto, no así en la parte recreativa como los representantes de una categoría señor, ha habido un compromiso de mi parte en ayudarles todo, como así fue al inicio, en hombres. No así en mujeres porque se organizaron casi al último, ha habido la responsabilidad de pagar, obviamente que el ofrecimiento que les dice es de cancelar el arbitraje, pero ustedes ven que nosotros tenemos aquí muchas necesidades y estamos tratando de ayudar solamente a los hombres como pues responsabilidad. En otras de las cosas, sigue adelante el campeonato de baloncesto, tanto en categorías inferiores como en la categoría señor en el coliseo de deportes. Sí, contento por la realización de ese campeonato, igual lo estamos organizando, un campeonato que ya lo estamos haciendo con este año, tres años consecutivos, que asumimos la responsabilidad, contento por el desarrollo y el desenvolvimiento de los deportistas, también ustedes tienen conocimiento que es bastante productífero en realizar y mantener porque somos una potencia en lo que se refiere a la disciplina de básquet y eso no debemos perder. Obviamente que ya estamos por finalizar nuestro directorio, pero estamos conscientes del trabajo realizado y yo creo que esto será todo lo que hacemos en la Deportiva Cantonal, será el beneficio para que se encaminen de buena manera los deportistas venideros, en este caso los que están participando en las categorías inferiores y como referente tengan lo que es el básquet señor que estamos organizando con Liga Deportiva Cantonal de Pichas. Culminó los cursos vacacionales organizados por Liga Cantonal, ¿cómo estuvo la acogida a esta iniciativa de ustedes? Sí, más o menos tuvimos una acogida de unos 60 alumnos en la disciplina, usted sabe que merma el trabajo de nosotros por la situación de que ahora se han abierto muchas escuelas, obviamente respetándonos, pero hay que también hacer una crítica constructiva en el sentido de que hay escuelas que están cobrando pero no son jurídicas, en cambio nosotros tenemos que representar, hacer las declaraciones respectivas en el SDI y cumplir muchas responsabilidades que tenemos como organización, entonces en eso han armado la cantidad de deportistas, la cantidad misma de la disciplina, por ejemplo en lo que corresponde a la disciplina de básquet, que no hemos podido organizar, por cuanto usted tiene conocimiento de que hay una escuela u otra escuela, los escenarios se prestan, lo que está prohibido por la ley, en prestar los escenarios públicos para que generen recursos personales, en este caso Liga Cantonal no hemos organizado eso, pero sí estamos contentos con el desarrollo de las disciplinas que tenemos, como Tichu, de gimnasia rítmica, incluso se ha hecho con vellos, para que estés en monitores de altos quilates aquí, en representación de Liga de Pérdida Cantonal de Pizarro.